La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Vamos a tratar de hacer una supercortilla. Ay, tormento de Dios herido Ay, qué vacía Vacía vida Ay, maldito quién fue aquel día Qué osadía Nacido indio Nacido indio Nacido indio Ay, cuidado Ay, malayunta Los policías Corriendo estoy Ay, maldito Ay, cariño Ay, dime Ay, dime Donde está mi hijo Que está herido Que está herido Ay, de caño Maldito el día Maldito el día Maldito el día Maldito el día Indio Maldito el día 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 Nuestra tierra es la vida Nuestra tierra es la vida Tainamiel, Matías, Catrileo, Columa puso vida Por los dentisqueros se escupió con su garganta el fuego Que quemó la mentira Que nos junten las ganas de ir contra el reino El fusil que sigue aniquilando, entrando a mi casa Violando, matando de codicia su vida Es mapuche el suelo que pisas Mis hijos, los hijos que pisas Se acaba tu risa de cobre pintado de soledad Tu risa Ya en lo alto está pasando Nada detiene el amor, en mi casa el amor Con la lucha que existe el amor por la vida Puel, 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 la vida Que pulo, mapu, se enciende la vida Puel, mapu, se enciende la vida En mi raza se enciende la vida El amor, del amor, del amaco Y un que amaco es la vida Y un que amaco es la vida Nuestra tierra Nuestra tierra es la vida Y un que amaco es la vida